Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si te encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo ¡Qué va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!